Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, raso y es 15 de abril y pues vamos a empezar con tu dosis de información y lo primero es lo primero El día de mañana regresa, amor FC, tú lo sabes, yo lo sé Mañana tenemos partido de repechaje y si ganamos ese mismo día, tenemos semifinales Y si ganamos, el día siguiente tendríamos final Entonces si ganamos tres partidos seguidos, ganamos este pedo No te lo puedes perder el día de mañana en el canal de Roberto Martínez Caile a ver el repechaje y si ganamos, vamos por la siguiente Y yo creo que sí se puede, nada más, yo creo que sí se puede Mañana puede que haya un chingo de fútbol, dos partidos el mismo día, qué pedo Pero bueno, caile, checa las redes sociales para que veas a qué hora exactamente y todo el pedo Pero sí, amor FC está de vuelta y eso viene a estar bastante divertido En este momento, mientras tú estás viendo este video, yo voy rumbo a la ciudad de México Más vale que ganemos Tenemos que empezar con tu dosis de información, lamentablemente no te reyes de diversión Tenemos malas noticias este fin de semana No sé ustedes, pero yo estoy hasta la madre de que cada mes reportamos Y ahí viene la tercera guerra mundial Cada mes reportamos, ahora sí, ya valió madres, ya nos cargó el payaso Cada mes reportamos esto y la neta es que qué hueva, nunca nos pudimos calmar los humanos Después de la pandemia, después del pedo que fue secoto No nos pudimos calmar y siguen habiendo guerras y pendejadas y tonterías Pero todos los países necesitan aparentemente este pedo, por alguna razón La noticia que tenemos el día de hoy es que este fin de semana Irán decidió atacar a Israel Pero para hablar de esto tenemos que hablar sobre lo que pasó en abril 1 ¿Qué fue lo que pasó en abril 1? Bueno, Israel se dio cuenta que en Damasco, capital de Siria Otro país, Israel se dio cuenta que había un cabrón de Hamas Uno de los líderes de este grupo terrorista que los atacó en octubre 7 Israel se dio cuenta que en un lugar en Damasco estaba un miembro de Hamas Y decidió bombardear Resulta que el lugar que bombardeó es el consulado de Irán en Siria Y no nada más eso, sino que mataron un montón de personas, incluyendo militares iraníes Obviamente Irán no se iba a quedar de brazos cruzados Y este fin de semana decidió mandar un montón de misiles Y expertos están diciendo que lo que está haciendo Irán es nada más flexear Nada más mostrar el músculo, mostrar lo que pueden hacer y que no le tienen miedo a Israel Y mandaron un montón de misiles y obviamente Israel, o sea, con tiempo Israel tenía tiempo para contraatacar Israel mueve a sus fuerzas aéreas, tumban a la mayor cantidad de misiles que pueden Bien Estados Unidos, bien Inglaterra, tumban a la mayor cantidad de misiles que pueden Y pues parece que no hubo daños y no hubo muertos Y después de este postreo que tuvo Irán de Mira todos los misiles que te puedo mandar en nada de tiempo si quiero wey Mira lo que me acabas de hacer, mira lo que puedo hacer yo Después de esto, Irán está informando que ellos no van a continuar atacando Ellos no van a seguir, ahí está, ahí muere, ahí la dejamos Pero Irán está diciendo, mira lo que puedo hacer Ni se tocó volver a hacer esta mamada de atacar a un consulado mío Aun y cuando yo esté guardando a miembros de Hamas Israel aparentemente necesitó ayuda de Estados Unidos e Inglaterra Inglaterra ya está diciendo que cuentan con la ayuda de Israel para cualquier cosa Estados Unidos está diciendo que va a ayudar a Israel Pero para su defensa, no para contraatacar Estados Unidos le está sugiriendo a Israel que no contraataque Que no haya otro ataque más porque ha estado escalando la situación Honestamente desde el sur de Israel donde está la Franja de Gaza Hasta el norte también Hasta en Yemen con los Jutis Que ahora están deteniendo varios barcos en esa zona Está empezando a escalar la tensión en toda la zona Y pues Estados Unidos no quiere meterse más O sea ya se metieron suficiente No es que no tengan el poder, no es que no puedan hacerlo Es que si de repente te metes en pedos con Irán Olvídate de los demás Si te metes en pedos con Irán o con Arabia Saudita O Irán contra Arabia Saudita decían escalar otra vez la tensión Que Irán y Arabia Saudita como dato curioso son los dos pilares del mundo árabe Ellos siempre se pelean en diferentes países alrededor del mundo árabe Si, si algo sucede con Irán Puede que el precio de la gasolina en todo el mundo llegue a aumentar Puede que los precios del petróleo en todo el mundo lleguen a aumentar La economía ya está demasiado frágil El año pasado se salvó la economía Creo que por culpa de Taylor Swift, una mamada así Pero la economía estaba bastante, eso fue un chiste Pero la economía ya está bastante frágil Y no necesitamos este tipo de cosas, nada más Entonces Estados Unidos está avisando a Israel Que ellos no van a ayudar a hacer un contraataque Y sugieren que no haya un contraataque Entonces posiblemente Israel se puede poner la medellita de Hey, tumbamos casi todos los misiles No nos pasó absolutamente nada, no hubo muertos Israel se puede poner la medellita de Los estamos protegiendo Irán se puede poner la medellita de Nos defendimos, wey Esto no se quedó así nomás Pero vamos a ver qué es lo que procede Y cómo continúa toda esta semana este pedo Pero esto fue una respuesta a lo que hizo Israel El 1 de abril de este mismo año En Damasco, Siria El mundo árabe en este momento está pues bastante tenso Y yo soy hasta la madre que cada mes estamos hablando De que ahora sí ahí viene Ahora sí esta es Ahora sí ya vale o madre Aparentemente el presidente argentina Javier Milei Mandó un comunicado diciendo que si Israel necesitaba de su ayuda Que ellos estaban listos Y es de que chingados estás Espérate wey, espérate, espérate Que no tienes la economía por los suelos carnal O sea, arregle ese pedo primero No andes hablando de qué Del mundo árabe No andes hablando de otros lugares Donde los argentinos no los pueden encontrar Ni en el mapa Creo que toda Latinoamérica Tiene que quedarse en Latinoamérica Y arreglar nuestros problemas Primero Antes de estar hablando de meternos en el mundo árabe Y meternos en otros lugares Que ni nos incumbe Nada más Pero bueno Se dio que es lo que opinan al respecto De ahí Damas y cajeros Tendremos que ir también con malas noticias Estas bien desde la Ciudad de México Lamentablemente el día de ayer domingo Se cayó un helicóptero Y esto obviamente es noticia nacional Porque esto no debería pasar Y es demasiado raro Pero como dato curioso En la Ciudad de México Es donde se caen más helicópteros Por alguna razón En toda esa zona Hay como un triángulo de las Bermudas En donde cada dos, tres años Se cae un helicóptero En la Ciudad de México Quién sabe quién está dando las clases De pilotar helicópteros Pero sí, tenemos que reportar El lamentable fallecimiento De las tres personas Que iban a bordo La buena noticia de todo esto Es que parece que El piloto de este helicóptero Pues él supo maniobrar Algo falló en la nave en sí Y él supo maniobrar Para caer en la zona Donde había la menor cantidad De gente posible Como era domingo Cayó en una mecánica Y parece que no había Mucha gente alrededor Por ser domingo Pudo haber caído En un mercado Estaba bien cerca de ahí Cayó en una mecánica En donde no había personas En ese momento Entonces el piloto Lamentablemente Perdió la vida Pero parece que salvó La mayor cantidad de vidas Que pudo antes de irse Hubo ahí un error Y así como todos los aviones Pasan por una inspección Rigurosa Y no puedes volar Y a la primera que te pasa Cualquier tontería Multan a tu aerolínea Posiblemente algo similar Debería estar pasando Con los helicópteros ¿No? Porque hubo varias personas Que compartieron videos De este mismo helicóptero El helicóptero que se estampó Como en otras ocasiones Por show Pasaba de que Muy cerca de ciertos edificios Pasaba muy cerca De ciertos lugares Y era uno de esos Helicópteros de turistas Uno de esos helicópteros Que tú pudieras contratar Y dar la vuelta a la ciudad Por arriba De lo que tú quisieras Pero igual hay que revisar Ese tipo de presas ¿No? Nada más Llevan varios helicópteros Que se caen En la ciudad de México Y en los alrededores Y posiblemente hay que revisar Qué es lo que está pasando Con eso ¿No? Y ahí Caballeros Tendríamos que ir con noticias Que vienen desde Monterrey Ya que este fin de semana Fue el clásico regio Y vaya cagadero Que fue ese pedo Al final El clásico regio Terminó 3-3 Órale Buen fútbol Tres goles Y tres goles Dale Pero tenemos que hablar De todo el cagadero Que sucedió Extra cancha El portero de Tigres Por alguna razón Que hey Yo le voy a Tigres Y quiero mucho este cabrón El portero de Tigres Nahuel Guzmán Parece que está lesionado Se está recuperando una lesión Entonces él estaba En uno de los palcos Metió un láser Y hay un video En donde por unos segundos El güey apuntó con un láser Parece que al otro portero Al portero de Rayados Y es de ¿Cómo pensaste Que no te van a multar? O sea ¿Cómo pensaste Que podías hacer tal cosa? Nada más Nahuel Guzmán Lo van a multar Se escucha bien chistoso De lejos Pero al final Es una actitud antideportiva Terminó subiendo Una story Que ya la borró El portero de Rayados Diciendo Puto cagón Esteban Andrada Le dice Puto cagón Y la terminó borrando Como que no quería Escarar la situación Pero no era nada más eso Entró la barra de tigres Los libres y locos Y salió un video Que esta madre es indefendible Me valen madres De que equipo seas Me valen madres Si eres parte de un hinchado O de otra Es indefendible Hubo un pinche cabrón Que se orinó En un vasito Y se lo aventó A otras personas Que perro asco Tienen que arrestar a esta persona Tienen que arrestar A esta persona Este pedo asqueroso Es hasta un crimen De salubridad ¿No? O sea Durante la pandemia Si alguien te tosía en la cara Arrestaban a esa persona Entonces estoy casi seguro Que eso es como Algún tipo de delito Este pedo merece cárcel Tiene que mostrarse esto Porque el resto del país Va a estar viendo Es de Tienes que arrestar a esta persona ¿Cómo chingamos Que te orinas en un vasito Y lo avientas? Yo sé que en el pasado Eso sucedía Pero en el pasado La gente estaba en pende Se supone que ahorita no Estas madres son mamadas Es una estupidez Y listo Tienen que arrestar a esta persona Tienen que encontrarla Y la tienen que arrestar Un güey se orinó Y aventó sus miedos A la afición Que al chileno mames Nada más Y luego apareció Otro video En donde André Pierre Guignac Va y saluda No sé si a su familia Y los mismos aficionados De Rayados Le empiezan a aventar De que bebida Y ese vato Tantita perra clase Tantito perro Algo mamón Algo de educación Algo de respeto Y por los rivales Nada Ay sí Pero ha sido bien grosero Vale madres güey Qué chafo Qué chafo Y sabes que es lo más Lamentable de todo esto Es que por unos La llevan todos Esa es la regla Por unos la llevan todos Porque hay gente pendeja Porque hay gente estúpida Es que hay un chingo de gente Que dice güey Qué hueve era el estadio Porque hay ciertas Personitas tontas Que ese es su despeje Ese partido de fútbol Es que hay un chingo de gente Que dice Vato Qué hueve era el estadio Qué hueve No ni me voy a poner la jersey Me van a pegar Pinches loquitos Qué hueva Qué hueva que por unos Eso como que termina arruinando La experiencia de todos Y tiene que haber un castillo ejemplar Especialmente para el cabrón Que aventó sus miados Y también Que si para el Nahuel Y para los aficionados Que avientan cerveza A los jugadores Claro Pero especialmente para el pendejo Que aventó sus pinches miados Ok No vamos a andar defendiendo pendejadas Ni faltas de respeto A absolutamente nadie Esta persona tiene que ir a la cárcel Estoy casi seguro Que es un delito Que amerita prisión Y persona que diga No es cierto Está bien Es parte del fútbol Ponte güey Para que te aventemos miados pues ¿Cuánto tiempo de castigo merece Aventarle miados a persona? Ahora ¿Cuánto tiempo de castigo merece la persona Si sus miados te caen a ti? O sea No sé si la respuesta llega a ser diferente Pero Hombre O sea Un rato ¿no? Un castigo ejemplar Para que el resto del país se entere Que no debes de hacer esto Y la liga de MX Tiene que estar al tiro güey Porque pinche fan ID De algo tiene que servir ¿no? Eo Se dio ¿Qué es lo que opinan al respecto? De Ay Vamos con noticias Que viene desde un lugar Que se llama Indio California Ya que Coachela Semana 1 Acaba de suceder Este fin de semana Así es Este festival enorme Que la neta es que este año El lineup estuvo lleno de latinos Y eso te dice mucho Que es lo que está pasando Con Estados Unidos En este momento Este año Hubo más latinos Que nunca Coachela Acaba de suceder Fin de semana número 1 Tocó Peso Pluma En el escenario principal Lo cual es una locura Y te dice lo mucho Que las cosas pueden cambiar En un año El año pasado Creo que fue Carl G Invitó a Peso Pluma Para una canción Y eso fue noticia De Ja Mira Un mexicano en Coachela Este año Peso Pluma Estuvo en el escenario principal A una muy buena hora Casi casi cerrando Entonces obviamente Le regresó el favor Y subió Para esa misma canción Que habían cantado juntos Pero increíble Lo mucho Que ha cambiado La vida de Peso Pluma En un año Tocaron un montón de latinos Que chingón Al mismo tiempo Una cosa que llamó Mucho mi atención Fue este programa Para que no haya basura Adentro del festival Este es un festival En donde la gente Se queda a dormir Porque está Ancalachingá Está en el desierto Entonces la gente Se tiene que quedar a dormir Los tres días Las dos noches Bueno Aparentemente había premios Para las personas Que reciclaran O sea si tú llevabas 25 botellas Te daban una playera Y si llevabas 50 latas Te daban otra cosa Y si llevabas tantas cosas Te daban un póster Y se me hizo chido Nada más Para evitar que haya basura Para evitar que haya tonterías Obviamente en festivales En México En México no existe La cultura de quedarnos a dormir Como que no tenemos ganas De hacer tal cosa La gente está muy inmadura No todos sabrían Cómo actuar En esas instancias Pero En México No hay festivales En donde la gente Se tenga que quedar a dormir Todo el fin de semana O al menos ya no hay Me acuerdo que antes había Sería bueno ¿No? Implementar ese tipo de cosas Te oye Si me regresas Tantas basuras Que encuentres por ahí Te damos un premio Te damos algo Y así es como promueves Un festival limpio Nada más Eso me pareció Me pareció chido Y aparte promovidas El estar reciclando Los productos Entonces yo creo que está bien Eso también sucedió Este fin de semana En el festival de Coachella De ahí Nos podríamos ir con noticias De las olimpiadas Ya que acaba de salir Un uniforme polémico Para los participantes De atletismo Así es El uniforme de Nike Para Estados Unidos Tiene a un montón De mujeres Diciendo ¿Dónde están los shorts? Nike presentó El uniforme De hombres Y de mujeres Y las mujeres Tienen Ajá Están diciendo Wey Mi cuchi va a estar diciendo Bonjour En Francia O sea ¿Qué pedo? Si está como muy arriba Pero las mujeres Nos podrán decir Que es lo que opinan De este tipo de cosas Es para correr Esto es para las mujeres Más rápidas del mundo Hay gente que ahora Se está preguntando Oye el equipo olímpico Va a estar viajando Con una persona Que va a estar encargada De depilar todo ese pedo Se siente exagerado Se siente raro ¿Por qué los hombres Tienen shorts Y las mujeres Tienen que andar En un bikini? Está curioso Y al mismo tiempo No sé si se espera Que las mujeres Corran con esto No sé si es El atuendo Más apropiado Para correr Las mujeres Nos podrán comentar Que es lo que opinan De este atuendo En específico Si está raro Que los hombres Si tengan shorts Y las mujeres No Y posiblemente Sea correcto Que las mujeres También tengan La opción De tener shorts Si está raro Y hay gente Que dice Wey Se nos puede salir El pedo ¿Quién va a correr así? ¿Quién va a hacer ejercicio así? ¿Qué pedo Nike? Habrá que ver Si es que ellos Deciden arreglar esto Pero esta fue La primera presentación Del uniforme De atletismo Para Estados Unidos Y este año Se espera que por fin Pueda participar Shakari Richardson Quien es De las mujeres Más rápidas Del mundo En este momento Y es de Estados Unidos Entonces Eso va a estar Muy interesante de ver Nada más De ahí Vamos con noticias Que vienen desde Costco Y por primera vez En un año No estamos hablando De los pasteles Así es Por primera vez Tenemos una noticia De Costco Que no tiene que ver Con pasteles Sino que tiene que ver Con oro Costco En lugares como Estados Unidos Y Canadá Han estado vendiendo Barritas de oro Así es Barras de oro Certificadas Oro puro Oro que tú puedes comprar En la sección de joyería De Costco Y Costco Está reportando Que ha vendido Cerca de 100 millones De dólares En oro Hay gente que compra oro Porque pues el oro Se sabe que no pierde su valor Y que se va ajustando su precio Dependiendo de la inflación Y dependiendo de lo que sea Que esté sucediendo Y de hecho Si sucede alguna guerra O algo por el estilo El oro Empieza a aumentar de valor Y de hecho Es una excelente forma Para transportar Grandes cantidades de valor O de dinero De un lado a otro Nada más tienes que encontrar Alguien que te lo quiera comprar ¿Verdad? Pero si Aparentemente Es una excelente forma De ahorrar dinero O dejar tu dinero En algún producto Que no vaya a perder su valor El oro Costco está vendiendo Barritas de oro Y parece que han vendido Más de 100 millones De dólares En barritas de oro Entonces Nah Que curioso Que curioso ir a Costco Y querer comprar Nada más una tostadora Y terminar saliendo Con una barrita de oro O sea ¿No te ha pasado Que de repente vas a Costco Porque quieres una pizza O algo Y terminas saliendo Con una pendejada Que no sabías Que necesitabas? Bueno Hay gente que está yendo a Costco Y se está llevando Barras de oro Literalmente Y Nah Que curioso Está curiosa la noticia Está rara Parece que Costco No se va a detener Habrá que ver Si llegan a vender Este tipo de productos En lugares como México También Como reaccionaría El mercado mexicano Ante La venta literal De barras de oro Nada más Pero hey Se dio que es Lo que opinas al respecto Raza Yo soy Jacobo Wong Que tengas un excelente Resto de semana La cual ya está comenzando Te mando un abrazo Te quiero un chingo Y nos vemos El día de mañana Con toda esa información Y en la atardecilla Con el repechaje De la People's League Amor FC Tú lo sabes Yo lo sé Nos vemos por allá Ok Chao